Te quiero tanto, mi amor amor, que no es posible, mi amor amor Y ahora que vayas, mi amor amor, y que me digas que lo nuestro terminó Si tú te vas, no pasarán las horas, ya no saldrá la luna, si tú me dejas solo Si tú te vas, se apagara mi llama, me matara el silencio, no habrá nada de nada Y ahora no huyas, acércate, di que ha pasado, dame un porqué, te quiero tanto Mi amor amor, no tengas miedo, que no te vuelvo rencor Si tú te vas, no pasarán las horas, ya no saldrá la luna, si tú me dejas solo Si tú te vas, se apagara mi llama, me matara el silencio, no habrá nada de nada Si tú te vas, mi amor, se apagara mi llama, me moriré de dolor Si tú te vas, mi amor, como es posible que digas que lo nuestro terminó Si tú te vas, mi amor, si tú te vas, solo solito me quedaré Si tú te vas, mi amor, a nadie más yo querré, a nadie más amaré Si tú te vas, mi amor, cerraré las puertas al amor y nunca más le abriré Ay no te vayas, mi nena, no te vayas, me quedaré muy solo Sin tu presencia en la cama, no te vayas De tristeza lloraré, ya no habrá nada de nada, no te vayas Yo seguiré con mi llanto, pues mi pena no se acaba, no te vayas Mami no te vayas, no, no te me vayas, quédate No te vayas No te vayas